Hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes si estás con ansias de ver el clásico del mundial de béisbol 2023 dale like a este video si estás con ansias de ver el clásico del mundial de béisbol 2023 llegamos al día más esperado en este video voy a darte los canales los horarios y donde van a ver amigo noticias el clásico mundial de béisbol 2023 comienza martes 7 de marzo termina martes 21 de marzo de este año 2023 tenemos a buenos equipos como a puerto rico panamá méxico colombia venezuela república dominicana nicaragua cuba entre otros amigos primeramente voy a darles a ustedes donde van a ver a ver este clásico estamos hablando lo pasará por fox sport fútbol fútbol tv direct y tv fox deporte tv guapa deporte digital 15 simple tv es bien deportes inicia amigos este clásico mundial estamos hablando que va a comenzar a las 9 pm que es hora para méxico centroamérica panamá colombia perú ecuador comenzará a las 10 pm estados unidos bolivia venezuela cuba puerto rico república dominicana 11 pm argentina uruguay chile brasil 12 pm o mejor dicho las 12 de la noche en españa 8 am amigos ya saben déjenme saber en la caja de los comentarios a cual de todos estos equipos estás apoyando y déjenme saber de qué ciudad o de qué país nos están viendo más adelante les voy a dar más información al respecto estamos hablando sobre horarios canales y dónde van a ver todos los juegos todos los juegos de clásico amigo noticia ahí leídos los dos de verlo en qué canal nosotros nos vemos ya saben manténgase en informado yo soy enterante con víctor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo y nos vemos un próximo vídeo